Chau, 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 bello. No termines de comer, le digo los datos, le digo los datos, estamos listos, 15 segundos en el aire, se va la categoría, si, se va, se va. Se voltea la tabla, se baja la gatera, se encienden las emociones. No, 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 es que me duele la cabeza ahorita. Hay que irnos a su naturaleza, se va la hora de bajar el dinero. el dinero colgando cuidado mi dinero eso es un poquito rápido y 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 el gualo que va soportando el gualo va soportando en la primera posición Luis David que se desaparta de la batalla se cayó Junior Rodríguez Carvín ahí en ese codo el gualo tranquilo en la primera Luis David segundo, el cholo tercero el pingüino en 0.28 cuarto metiéndole presión fuertemente respirándole la nuca al 0.28 el pingüino al cholo el gualo con amplia distancia fuera de competencia grande el niño victoria para el gualo de Baja Panty seguido Luis David tercero el cholo cuarto Javier el clon así terminó la categoría una categoría que llegó a ustedes de gracias a Michelle Cabrera y los hermanos Racing Mecánica del Cloche Embarque Villa de Puerta a Puerta el mejor servicio en toda la República Dominicana y Andy y los muchachos del Team Camionero patrocinador oficial hoy nos vemos al rato